Música Paso a la brisa por los esperos sonríos llevándote mis mensajes como si fuera un corrillo Por esas penas que fueron mis esperanzas como las hojas de un árbol cuando se las lleva el río Paso a la brisa por los esperos sonríos llevándote mis mensajes como si fuera un corrillo Por esas penas que fueron mis esperanzas como las hojas de un árbol cuando se las lleva el río Canto a la copla como proverbio divino mujer que traiciona a un hombre tiene perdido el destino Canto a la copla como proverbio divino mujer que traiciona a un hombre tiene perdido el destino Música Siento en el pecho vibrar las puertas de un arpa golpeando en mi sentimiento lo que me llega hasta el alma Oigo las voces que pronuncian tu castigo me voy llevando un recuerdo que se morirá contigo Oigo las voces que pronuncian tu castigo me voy llevando un recuerdo que se morirá contigo Música Música Música